Intensa campaña para evitar riesgos asociados al consumo de alimentos realizará la Secretaría de Salud a través de la Semana Estatal contra Riesgos Sanitarios que iniciará el próximo lunes 16 de febrero. La Coordinadora Regional de la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios, Marta Cristina Esparza Barragán, señaló que se enfocarán en los mercados y rastros municipales. La Coepris, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria, estamos programando la Semana Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios. Esta se va a llevar a cabo del 16 al 20 de febrero y tenemos actividades programadas en cada municipio. El arranque va a ser en la Plaza de Río Verde el lunes a las 8 de la mañana. Tendremos actividades de descacharización del mercado, limpieza y descacharización del rastro municipal, posterior a una fumigación con apoyo del personal de vectores de la jurisdicción. El lunes vamos a tener actividades tanto en Río Verde como en Ciudad Fernández. La campaña incluirá visitas a restaurantes, fondas y cualquier puesto que ofrezca alimentos a los ciudadanos. Aunado a esto, los verificadores van a hacer labores de fomento en establecimientos que se dedican a la venta de alimentos, atención médica e insumos. Vamos a tratar de abarcar lo que es la vigilancia sanitaria en sistemas de abastecimiento de agua. Entonces, también vamos a verificar pozos y cisternas de cada municipio con las presidencias municipales. La descacharización nos va a apoyar en las presidencias municipales con la facilidad de que los camiones recolectores pasen a cada mercado y se estén allá afuera en alguna hora que ya está programada para cada municipio. La gente va a poder llevar todo lo que es basura u objetos en desuso para llevar a cabo la descacharización.